Música Démosle un aplauso grande a las personas que nos visitan, por favor, un aplauso grande Amén, Dios me los bendiga Dios me los bendiga por haber estado con nosotros A las personas que nos acompañan, que bendición de verdad Tenerlos este día con nosotros aquí en esta casa Amén, siéntase, siéntase cómodo, siéntase como en su casa Y sobre todo esta es la familia del Señor, amén Y de verdad que lindo verlo y conocerlo, amén Las iglesias hijas en Colombia, en Perú y en Nicaragua también Este aplauso a las personas que nos ven a través de media Este aplauso, que bendición que podamos hacer esto desde por acá, amén Ok, estamos, como estamos con el ayuno Tremendo, sabe que la próxima semana es una fiesta tremenda La semana entrante entonces terminamos el ayuno, tremendo, poderoso Hoy vamos a hablar un poco también La semana pasada teníamos, verdad, un mensaje precioso Pero no se pudo, pero amén Yo sé que descansaron, verdad, hoy hay doble porción entonces Amén Pero la semana entrante entonces tenemos la fiesta, no Las primicias, amén Vamos a traerle, terminamos el ayuno y seguimos en fiestas Nosotros somos así, andamos de fiesta en fiesta, sí o no Terminamos el ayuno para el Señor y seguimos con las primicias Y después el Señor nos va a traer cosas preciosas, amén Así que véngase preparado por favor el próximo domingo Porque aquí va a haber abundancia, amén Así que por favor, así que vamos a tener ese tiempo como iglesia Siempre lo hemos tenido cada año Este año vamos a tener algo precioso también Recuérdense que vamos con lo del templo Vamos avanzando y se va acercando el tiempo Y pro templo está trabajando fuerte Y todo mundo, verdad, está aportando Y esas primicias van para eso también Verdad, para que ese templo también Pronto también podamos construirlo Y vamos para adelante, amén Es una iglesia, es una iglesia viva La iglesia de Jesucristo Tiene que ser una iglesia así Una iglesia que está activa, amén Amén Yo le doy gracias a Dios por la bendición Gracias a ustedes por la oración Que han tenido para conmigo Gracias a Dios Dios me ha restablecido Me ha restaurado de nuevo El Señor ha sido bueno He pasado momentos fuertes Pero gracias a Dios ya estoy, ya estoy, ya estoy Ahí paradito Y entonces ahí estamos muy bien Muy bien, amén Oremos por el Pastor Alfredo También que está ahí también pasando momentos Pero está mejor, amén Así que va progresivamente Va mejorando Así que es un tiempo bueno Como dice el Salmo El Rey David en el Salmo 4 Dice en la aflicción Tú ensanchaste mi corazón Es un tiempo para uno Meditar hermano Meditar cuando pasan momentos Amén Pensar realmente en la bendición Que Dios nos da a nosotros De tener una salud De tener, verdad Un cuerpo de Cristo tan lindo Y saber que muchas veces No podemos hacer muchas cosas Porque, verdad Estamos enfermos Pero tenemos a un Dios La Palabra de Dios dice Que todas las enfermedades Él las llevó allá en la Cruz del Calvario Y que por sus llagas Nosotros fuimos curados Fuimos sanos Amén Esa es la promesa que tenemos Amén Así que estamos con todo ahora Aquí venimos entonces A hablar este día La Palabra de Dios Y vamos a hablar Del ayuno Amén Todo como está el ayuno Precioso Amén 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 Precioso el ayuno Ustedes se imaginan Que tal Se imaginan Que no lo hiciéramos Verdad No nos pondríamos A cuentas con Dios No nos nivelaríamos No nos afirmaríamos En las cosas espirituales Es muy importante Entonces como congregación Cada vez que el pueblo de Dios Había peligro Había urgencia El pueblo de Dios Entonces ayunaba Buscaba de Dios Porque había una emergencia Había alguien que venía En contra de ellos Un Josaf habla allá Dice a todo También allá En la Palabra de Dios En Nínive Aún el Rey de Nínive Mandó a proclamar ayuno Y entonces Es como quien dice Vamos a depender de Dios Porque de nosotros No hay forma Se han agotado Todas las posibilidades Se han agotado Todas Y no hay Se ve todo oscuro Amén Y es cuando nosotros Entonces buscamos a Dios Amén Y es tan lindo El poder nosotros Buscarlo En ese ayuno Realmente de corazón Vamos entonces A la Palabra Isaías 58 Y vamos a A empezarlo Desde el verso 1 Y vamos a hablar Sobre Del verso 5 En adelante Pero para tener Un conocimiento De lo que vamos a hablar Vamos a empezar Del verso 1 Clama en vos En cuello No te detengas Alza tu voz Como trompeta Anuncia a mi pueblo Su rebelión Y a la casa de Jacob Su pecado Que me buscan Cada día Y quieren saber Mis caminos Como gente Que hubiese Hecho justicia Y que no hubiese Dejado la ley De su Dios Me piden Justos juicios Y quieren acercarse A Dios Dice Porque dicen Ayunamos Y no hiciste caso Humillamos nuestras almas Y no te diste Por entendido He aquí Que en el día De vuestro ayuno Buscáis vuestros propios gustos Y oprimís A todos vuestros Trabajadores He aquí Que para contiendas Y debates Ayunáis Y para herir Con el puño Inico Inicuamente No ayunáis Como hoy Para que Vuestra voz Sea oída En lo alto Y aquí Por favor Vamos a tocar Entonces Por lo menos Vamos a tratar De tocar Esos cuatro puntos Que vamos Este día Que el Señor Nos va a hablar A nuestro corazón Entonces dice El cinco Esta es el ayuno Que yo escogí Que de día Aflique el hombre Su alma Que incline su cabeza Como junco Y que haga cama De silicio Y de ceniza Llamarés Esto ayuno Día agradable A que va Voy con el seis No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar Las ligaduras De impiedad Muy importante Esto Segundo Dice Soltar Las cargas De la opresión Segundo Dejar libre Dejar ir libre A los quebrantados Y que rompas Todo yugo Entonces El Señor Escoge Un ayuno Específicamente Está hablándole A un pueblo A su pueblo Al pueblo De Israel En el capítulo 57 Viene Una Una decadencia Espiritual Horrible Tan fuerte Que el pueblo Se había alejado Totalmente De Dios Usted ve Todo ese capítulo 57 Entonces Está viendo A un pueblo Que había aprendido Un poco De De religiosidad Como manipular A Dios Como buscar De Dios Los favores De Dios Sin dejar Lo que a ellos Les gustaba Lo que ellos Habían aprendido De las Otras Naciones Paganas Y ese tiempo Es muy importante Para nosotros Saber que lo que Nosotros Estamos haciendo Lo estemos haciendo Con conocimiento Que lo que Estamos nosotros Haciendo Para Dios No es Torcerle la mano No es tratar De buscar Beneficios De Dios No, 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 no Más bien El ayuno Escucha lo que te voy a decir El ayuno Es el arrepentimiento Pero realmente El ayuno Te lleva A buscar Las bendiciones De Dios Empezamos La primera Semana Con arrepentimiento Hermano Déjame decirte Que el pueblo Le está diciendo Aquí En Isaías 58 Claman Voz en cuello No te detengas Dile a este pueblo Lo que está sucediendo Dile a este pueblo Su pecado Que es lo que Estaba pidiendo Dios Lo que estaba Pidiendo Dios Era que ese pueblo Reconociera Que estaban mal Que tenía Que arrepentirse De lo que Estaban haciendo Que había Un juicio Contra ellos Pero aún Ellos buscaban A Dios A través De la De lo que Dios Le había enseñado Cómo buscarlo Que era a través Del ayuno Pero lo hacían Incorrectamente Y el Señor Le dice aquí Empieza con eso Es más bien Lo que yo escogí El ayuno Que yo escogí Desatar las ligaduras De impiedad Que es impiedad Hermano Si hay algo Que nosotros Tenemos que revisar Es cómo está Nuestra vida Si realmente Lo que nosotros Hacemos Lo estamos haciendo De corazón Si realmente Vamos a buscar Al Señor En ayuno Es para que Nosotros Meditemos Es para que Nosotros Reconozcamos Primero Cómo está Mi vida Cómo está Mi caminar Con Dios ¿Qué es la Impiedad Entonces? La impiedad La impiedad Es la maldad Pecado Perversidad Prevaricación Esa es la Esa es la Esa es la Impiedad La impiedad Es pecado La impiedad Entonces es Es perversidad Es maldad Dios quiere Que yo Me acerque A Él En ayuno En oración Con el corazón Arrepentido De que Yo no Soy No estoy En esa Perversidad No estoy En ese pecado Y si lo estoy Entonces yo voy A Dios Yo voy Al Señor Para que En ayuno Él Entonces Quiebre Todos esos Yugos Me perdone Porque no estamos Exceptos Déjame decir No estamos Exceptos De pecar No estamos Déjeme decirte Que no estamos En una burbuja Estamos viviendo En unas naciones Pagadas Estamos viviendo En el pecado Pero no nos Contaminamos Del pecado Pero hay Ligaduras Hay ligaduras De impiedad Usted sabe Que es una ligadura Algo que se va Pegando Algo que Que nosotros Lo vemos Ya Que nos vamos Acostumbrando A ellos Algo que lo hace Normalmente Todo mundo Que nosotros Nos vamos Nos vamos Ligando A eso También Nos vamos No lo vamos Viendo Como pecado No lo Es cultural Es cultural Eso no No hay problema Eso Eso todo mundo Lo hace Y esas Esos son Ligaduras Entonces El Señor Dice Que cuando Se acerca A él Al ayuno Dice Que esa Rompa Todas esas Ligaduras Que de que Todas esas Cosas Que de una Otra forma Se han Adherido Se han Pegado A nosotros Nosotros venimos Hermano Déjame decirle Que nosotros Venimos De una Generación Pagana Si A nosotros Nos enseñaron Unas cosas Que no necesariamente Era lo correcto Tú ves A eso Capítulo 20 Y tú ves Que nos enseñaron En vez de Bendecir a Dios Nos enseñaron A maldecirlo Hacer cosas Incorrectas Pero cuando Venimos a Cristo Entonces venimos Nosotros A encontrarnos Realmente Con un Dios Un Dios Que es santo Un Dios Escucha Que te pide a ti Y me pide a mí Que yo también Debo de estar Ahí Santo Y por eso Vino Jesucristo Para limpiarme A mí De todo Pecado Pero el Caminar Hermano El caminar El caminar De una Otra forma Te vas Se va entrando O van entrando Esos Esas ligaduras De De perversidad Esas ligaduras Entonces Que nos va Nos van llevando Nosotros A la impiedad Amén Entonces Que es Que es impiedad Que es impiedad Si pudiéramos Hablarlo Entonces Aquí Este día Romanos 1 18 Romanos 1 18 Dice Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Que Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Dice Dice que La ira De Dios Se revela Desde los cielos Contra que Contra toda Impiedad Hermano Si Dios Nos convoca A nosotros A un ayuno Es para que Nosotros Reconozcamos Nosotros Que necesitamos Romper Esas ligaduras Que no Podemos Nosotros Estar Ahí Jugando Coqueteando Con eso Por eso El Señor Está lindo Con nosotros Que nos Mete En un ayuno Y entonces Usted y yo Diremos Hermano Eso es dejar De comer No piensa En la comida Y el Señor No está pensando En la comida El Señor Lo que está pensando Es que usted Para que usted Y yo Nos acerquemos A Él En santidad Y rompamos Todo ese pecado Todas esas ataduras Que nosotros Estamos pensando En la comida Estamos Estamos ocupados De tantas cosas Verdad Que lo uno Que queremos Es agradarle A Dios Como ese pueblo Bueno Ayuramos Señor 21 días De ayuno Señor Y no me ha Respondido Llevo 14 Señor Y estoy En la luna Estoy muerto De hambre Estoy Pensar Estoy más Flaco No sé Qué comer Ya Señor Cuando se Acaban Estos 21 Días De ayuno Para que usted Entonces Ya cumplamos Con esta Con el ayuno Y el Señor El Señor Lo que quiere Es que tú Y yo Primero Reconozcamos Las ligaduras De impiedad El pecado La maldad La perversidad La prevaricación Qué es eso Yo no sé Pero es algo Parecido Sabe Qué es De prevaricación Es aquellos Que se venden Aquellos Que se Dejan Comprar Con dinero Aquellos Que Compran Favores Este pueblo Escucha Tú Esa es la tarea Váyase al capítulo 57 Ya en su casa Y dese cuenta Que entre Todo ese pueblo Que habían Hacían Todo tipo De pecado El pueblo De Israel Pagano Pero dentro De ese pueblo Había ahí Un pueblo Que Dios Estaba Estaba Todavía Tratando Con ellos Qué les Dice A ellos Que salgan De ahí Que rompan Eso Que no se Dejen Contaminar De eso Sabe Que este Tiempo De ayuno Mi hermano El Señor No sé Si a usted Pero a mí Personalmente Me ha hablado Me ha hablado Fuerte Es Examinarme Es Ver Cómo está Mi vida Le agrada A Dios Lo que yo Estoy haciendo Le agrada A Dios Lo que estoy A mi alrededor Estoy siendo Injusto Estoy siendo Soberbio Usted sabe Que El primer Síntoma De perversidad Es el Orgullo El orgullo No está Simplemente En una escala De pecados El orgullo Es la raíz La Es la raíz De pecado Es de ahí Donde sale Todo eso Es de ahí De la Perversidad De la maldad Extremamente Malo En el original Perverso Extremamente O sea Se pasó Hermano Usted no se ha Encontrado Con personas Así Extremadamente Perversos Extremadamente Malos Y todo Empezó Hermano Con eso Con ligaduras Dejar Que venga Ahí Y entonces Por eso En romanos El apóstol Dice Porque la ira De Dios Se revela Desde Desde el cielo Contra toda Que Impiedad Injusticia De los hombres Que tienen Con injusticia La verdad Porque lo que De Dios Se conoce Les manifiesto Pues Manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles De él Su eterno Poder Y deidad Se hacen Claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De cosas Hechas De modo Que no tienen Escusas Hermano Dios no existe Nosotros Venimos De la evolución Y de Metale eso A nuestros hijos En las escuelas Nosotros Venimos Del boom Bound Nosotros Venimos No sé De donde Vamos a En 10 años De donde Vamos a De donde Vamos a Venir Pero el Señor Está haciendo El perverso El que El que habla Perversidad El que habla El que habla Impiedad Dice que Que todo Está Está hecho Para que no Hay excusa Dice que El mismo Firmamento El cielo Cuenta la gloria De Dios Pero La perversidad La impiedad Te lleva Allá A estar Al punto De De eso De donde Entonces surge Todo esto De la soberbia El que El hombre Quiere a toda costa Independizarse De Dios Y es cuando Comete el pecado De la impiedad Hermano Yo no necesito A Dios Tal vez Haber conocido A Dios Pero llega Un momento Que la soberbia La insensatez Hermano Llega un momento Que sabe que Viene la impiedad A su vida Viene la ligadura De impiedad Y eso Contamina Eso es como Un cáncer Eso carcome Eso entra A una familia Y la mata Eso entra A una iglesia Y la mata El orgullo La vanidad Todo eso Y el Señor Dice En este tiempo De ayuno Le digo Al pueblo De Israel Lo primero Que yo le pido A usted Es que rompa Corte Toda Esa ligadura Que tienen Con la impiedad Que lo contrario De la impiedad Ser piadoso Cuántos De nosotros De repente Eso se nos ha olvidado Somos injustos No somos piadosos No tenemos misericordia Y en el tiempo De ayuno Te lleva a eso Escucha A romper Eso A quebrar Eso No tanto Es lo que Tú dejas de comer Sino Que tú dices Señor Señor Dame Señor Más amor Por las almas Dame más amor Por bueno Por último Señor Por mi esposa Pues Señor Si porque Vamos a hablar De allá Afuera y adentro Que dame Señor Más amor Por mis hijos Señor Que yo sea Un hombre piadoso Que yo sea Un hombre justo Señor En casa Que cuando mi esposa Me hable Yo tenga el corazón Piadoso De responderle Que cuando Mis hijos Me piden un consejo O algo Yo tenga el corazón Correcto Para enseñarle ¿Sabe qué? El ayuno Te lleva A reconocer Que tú Necesitas a Dios No es dejar De comer Es que tú Rompas Rompas O si no Aguantamos Hambre hermano Es una pasadera Y hambre horrible Y no pasó Nada No pasó Nada No sucedió Nada La insensatez Te lleva A eso Ser insensato Te lleva A eso No tener Piedad Mire lo que dice La palabra De Dios En Salmo 75 4 Mira este hombre Este hombre David Ya un hombre Con muchos años De experiencia Ha pasado Muchas circunstancias Está huyendo Está huyendo De su hijo Y mire lo que dice Ahí el Salmo 75 4 Dije a los Insensatos Nos Dije Dije a los Insensatos No se fautez Y a los Impíos No se Enorgullezcáis No hagáis Alarde De vuestro Poder No habléis Con Serviz Erguida Porque ni Del oriente Ni del occidente Ni del desierto Viene En el Altecimiento Mas Dios Es el juez Es el juez Y a este humilla Y a que el Enaltece Hermano Quienes somos Nosotros Para que nos Creamos Ya de repente Conocemos Tenemos Conocemos Ya nos creemos Verdad Que no necesitamos A Dios Sabe Iglesia Este es un Tiempo De reconocer En el Ayuno De reconocer Que tenemos Que depender 100% De Dios Que cada Cosa Que pase A nuestro Alrededor Hermano Sabe que viene El ayuno El ayuno Te vuelve Sensible Tú y yo Nos vamos Volviendo Insensibles El negocio La iglesia El trabajo Y esto Llamé No voy a decir El nombre Pero en estos días Llamé a alguien A otro país Y me dice No a mí no me gusta Estados Unidos Porque todo es A las carreras Trabajo Y esto No tienen No tienen tiempo No tienen tiempo Para nada Hermano Usted Tiene tiempo Para algo No hay tiempo Si o no Si o no Uno llama Y si si Está comiendo Y uno ya Va en el carro Y va comiendo Va en la casa Mientras que Llamé a una cosa Hermano No hay tiempo No hay tiempo Vas a descansar Ya estás Ni descansar puedes Estás cansado Y entonces me dice Me dice esta persona Esta persona No No me gustaría Ni ir allá A los Estados Unidos Porque todo es trabajo Todo es aquí Allá Corre aquí Allá Y yo me ponía A pensar Y dice Pues si aquí es trabajo Aquí es para arriba Y para abajo Allá Es puro descanso Y tampoco hace nada Hacen fiesta a las 12 Si hasta las 12 Se acuestan Temprano Tienen tiempo Para visitar la familia Ay Si o no Los hermanos Se visitan Los niños juegan Pero igual No aparece Dios Por ningún lado Ni allá Ni aquí Allá Porque Dice que no tiene tiempo No Tienen pereza Aquí Porque es que no hay tiempo Total No aparece Dios Por ningún lado Y el Señor Entonces Tiene que venir A traernos a nosotros A un ayuno A un tiempo En que diga Hey Alza la voz Como trompeta Anuncia A mi pueblo Su pecado Mire Haz algo Uno porque hace El otro porque hace mucho Que tremendo Entonces Mire lo que dice Entonces Salmo 75 4 En otra versión Dice el 4 No sea altaneros Digo a los altivos No sea soberbio Ordeno a los impíos No hagáis gala de soberbia Contra el cielo Ni hablen con airez De suficiencia La exaltación No viene del oriente Ni del occidente Ni del sur Sino Que es Dios El que juzga Y a uno Se humilla Y a otro Se exalta Reconozca Jehová Reconoce A Jehová En todos Tus caminos Y el enderezará Que Tus veredas Hermano El ayuno Hermano No es una carga El ayuno Es una bendición Para reconocer A Dios Entonces Este mensaje Yo lo titulé Así Un genuino Arrepentimiento Nos lleva A un efectivo Ayuno O a un ayuno Efectivo En español Es que yo le dije En inglés A un ayuno Efectivo Amén Así nos lleva Entonces Si usted y yo Queremos perder El tiempo Pues hermano Perdamos el tiempo Perdamos el tiempo Sigamos aguantando Hambre Pensando En la comida Usted y yo No queremos perder Tiempo Metámonos Con Dios Señor Yo me separo Para ti Señor Señor Háblame Quita Si hay Impiedad En mí Señor Si hay Injuicio En mí Señor Revelame Como dice aquí La palabra de Dios Mire pues entonces Román Estamos ahí En Salmos De 35 4 Vamos a ver Entonces que Santiago 1 12 Santiago 1 12 Dice Mira lo que dice Hablando De que usted y yo Tenemos una Responsabilidad Hermano Responsabilidad Tuya Y mía No le echemos El cuento A Dios Amén Dios Todo el tiempo Está Dispuesto Dispuesto Abierto Que nos Nos tienen Que llevar A las Malas Nos Tienen Que empujar El ayuno Es eso Hermano El ayuno Es una bendición De que nosotros Nos acerquemos Podemos a él Podemos estar al lado Señor Esta es mi debilidad Señor Tu palabra Señor Que lo débil Es que tú Te haces fuerte Señor Esto Necesito Yo le estoy Pidiéndose A usted Que le está Pidiendo Al Señor O que Que le ha Mostrado El Señor A usted En estos 14 días De ayuno Pero Si Dios Te ha mostrado Hermano Es porque Realmente Dios está Ahí Para qué Para bendecirte Para quitarte Toda atadura Para ayudarte Para eso Vino Cristo Para darnos Vida Para darnos Vida 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 En abundancia Entonces Él dice Acerquémonos Confiadamente A dónde A dónde A dónde Al trono De la gracia El ayuno Es eso El ayuno Es que yo sé Que de una Otra forma Yo estoy Ligado Con cosas Que a Dios No le agradan Que no son Santas Pero que Yo puedo Como hijo Acercarme Donde hay Bendición Acercarme Donde Hay Salvación Acercarme Donde Hay Perdón Y acercarme Donde Hay Liberación Al trono De la Gracia Para hallar Gracia Para eso Bendición Para nosotros Para el momento Que nosotros Necesitamos Socorro El oportuno Socorro Dios está Con nosotros Santiago 1 12 Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que Le aman Hermano Es verdad Es verdad Bienaventurado El varón Que ha resistido La tentación Hermano Sabe Que la única La única Forma De usted Y yo Resistir Todo eso Es estar Pegados De Dios Hermano Será En ayuno Y oración Pues así Será Así Tiene que ser Entonces Será que Todo el año Necesitamos Entonces Convocar Ayuno Y oración Si hermano Estamos en peligro Es un peligro Eminente Nos bombardean De todo lado La maldad Está Al punto De un teclado De un teléfono Está ahí Hermano Y la única Hermano Es Ayunar Orar Dice la palabra De Dios Allá El mismo Señor Le dijo A los A los Discípulos Velar Y orar Para que Para que No entréis En tentación Velar Y orar Hermano Velar Y orar Hermano El ayuno Te lleva A eso Hermano El ayuno Te lleva A esa convicción De que Dios Está contigo Viene la tentación Vienen los momentos Difíciles Hermano Van a venir Iglesia Van a venir Y usted Y yo La única Forma Que usted Y yo No vamos A caer Que no vamos A ensuciar O dañar Nuestro Nuestra relación Con Dios Es estar Pegado A Él Hermano Como En ayuno En ayuno Entonces Será una Carga El ayuno Y este pueblo Aprendió A hacer el ayuno Como muchas veces Nos enseñan Haga esto Y Dios te da esto Pero siga pecando No se preocupe Haga esto Y comienza A hacer ese tipo De negocios De trance Y Dios No es así Dios dice Es de aquí Es de la intimidad Es del corazón Es lo que me agrada A mí Es lo que yo Escogí Dice El 13 De Santiago Uno dice Cuando alguno Es tentado No diga Que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni Él tienta a nadie Sino Que cada uno De donde Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Escucha Es atraído Y seducido Dice Entonces la Concupiscencia Después que ha concebido Da luz el pecado Y el pecado Siendo consumado Da luz la muerte Hermano Hay un trabajo Que tenemos que hacerlo Nosotros Si o no Hay un trabajo No olvídate Tenemos que hacerlo Y ese trabajo Es buscar a Dios Es buscar a Dios En ayuno Es buscar a Dios En oración Es buscar a Dios ¿Por qué? Escucha No es por si las moscas Es porque Lo necesitamos Vemos de una Otra forma Bombardeado Yo no sé Cuántos de ustedes Pero diariamente Diariamente Mental Visual Como sea Viene el bombardeo Hermano Viene la maldad Está tocando A la puerta Y la única Forma Es tú Estar pegado A Dios No hay otra Solución Entonces no solamente Son 21 días De ayuno No Debiéramos De todo el tiempo Estarnos nosotros Revisando Yendo del Señor Y Señor Me separo Para ti Señor Y vamos a ver Entonces Que dice El Salmo 139 23 El Rey David Dice esto Examíname Eso con un cantito Con una alabanza De cualquier No quiero decir el nombre O que hay Se van los espíritus Puedo dormir tranquilo Que David toque la guitarra La cosa Para que yo duerma Que espante Que espante los espíritus Que haga esto Que haga aquello Total Yo soy buena gente Yo soy buena onda Verdad Yo hago las cosas Estoy tratando De hacer las cosas Hermano Déjame decir Si es verdad Estás tratando Trata Trata Pero lo que más Puede tratar Y lo que yo puedo tratar Es todos los días De acercarme más a Dios Porque yo solo No puedo hacer Nada Contra eso Yo no puedo Escucha Yo no puedo Yo no sé Si usted puede Yo no puedo Si yo no estoy En intimidad Con Dios Me vienen pensamientos No tan buenos Si o no Me vienen pensamientos De tirar la toalla O no Me tienen pensamientos De ponerme bravo O no O me vienen pensamientos De hacer algo Contra alguien O no O no Tenemos Y están a la puerta Y por eso Manda que convoquen Que convoquen Al pueblo Porque viene Un enemigo ¿Para qué? Para que se Liden con Dios Para que busquen De Dios Entonces dice Este hombre Este hombre Dice Examíname Dios Examíname Conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Tremendo Y si hay En mí Camino De perversidad Guíame En el camino Eterno Hermano Un hombre Dependiendo De Dios Cada ocho Días Cada quince Días Cuando se viene Un problema No Este hombre Decía Señor Examíname Cada ¿Cada cuánto Usted va Al doctor? Cuando Está enfermo Yo voy Yo fui Cuando estaba Para morirme Ya no hay Solución Los hombres Somos así ¿Sí o no? Amén Amén Díganlo ¿Sí? Le huele la cabeza A uno No Esa es una Jaqueca Tómese ahí Un té Y tal Puede ser que Esa presión Ande volando Por allá ¿Sí o no? Creo que estoy sudando Y no sé Qué me pasa Entonces tienes Que descansar Porque le dan Unos remedios A unos más buenos Descansa Tómate esto Y eso Pero cuando Realmente nosotros Vamos y nos Hacemos un examen Desaustivo Allá Verdad Todo Ah Ya Es así 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 es Así es Completo pues Completo Completo Yo trato de impresionarlos Pero no puedo Se dan cuenta Siempre meto el Ok Entonces Con un examen completo No vamos ¿Verdad que sí? Y si vamos Es porque ya estamos Pero mira Qué tremendo este hombre Este hombre Viene y le dice Señor Examíname Onde Dios ¿Usted sería capaz De ir onde Dios? ¿Sabe que la única forma Yo lo he experimentado La única forma De yo ir a donde Señor A que me examine Es cuando estoy Quebrantado Es cuando Señor Yo no doy más Señor ¿Qué quieres de mí? Imagínate Si yo lo estoy Buscando a Él Solamente Cuando estoy Acabado Cuando ya no doy Pero cuando de mí Sale Y en ayuno Yo digo Señor Yo me dispongo Señor A buscarte A que tú Señor Me hables Que me examines ¿Por qué? Porque tal vez Señor Yo no estoy Caminando bien Señor Conoce mi corazón Engañoso del corazón Más que todo Dice la Biblia Si Pero Señor Dice Examíname Conoce mi corazón Compruébame Y conoce mis pensamientos Ponga el palabra Señor Dame una muestra Señor Como estoy caminando Dice Y ve si hay en mí Camino de perversidad Que es Iniquidad Iniquidad Injusticia Si hay algo Si hay algo que Señor Que no te agrada Señor Muéstramelo Muéstrame Señor Para yo que A obedecerte Ah Que lindo ¿No? Que lindo es Uno cercarse a Dios Que le tengan que decir Del púlpito pecador Que le tengan que decir Estás en pecado Deja esto Deja aquello Y por un Dios le entra Y por otro Le sale ¿Sí o no? Ya Eso es Pero que usted Se acerque Reconociendo Que necesita Ese perdón Que necesita Ese perdón Hermano Déjame decirte Que Dios Te cambia Hay cambio En tu vida Hay solución Para tus problemas Hay solución Para tu caminar En esta tierra Tienes paz No tendrás plata Pero tienes paz Que me gano yo Con toda la plata Y sin paz Usted sabe Que es caminar Con paz Caminar con Dios Que en una de esas El Señor Me va a llevar Me va a llevar Así Así como Llevo A Elías A Enoch ¿No le ha pasado eso? Señor Será que Caminando Tú me vas a llevar Que estés Que estés Preparado Que tengas paz Dice Segunda de Corintios 13.5 Examinaos Vosotros mismos Si estáis En la fe O sea Escucha Hay momentos En la vida Que ¿Cómo estoy yo? Si realmente Soy un cristiano Examinaos A vosotros mismos Si estáis En la fe Probados A vosotros mismos Dice O no conocéis O no Conocéis A vosotros mismos Que Jesucristo Está en vosotros Y a menos Que estéis Reprobado A menos Que Te repruebe Que Cristo No está En nosotros Pero si Cristo Está en nosotros Entonces Que Conocéis Por vosotros mismos Que Jesucristo Está en vosotros Aleluya Proverbios 3.5 Fíjate De que va De todo tu corazón Y no te apoyas En tu propia prudencia Reconocelo En todos Tus caminos Dice ahí Él enderezará Tus veredas No seas sabios En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal Hermano Que es lo que dice El Señor Apártate De que Apártate Del mal Hay una cosa Que tenemos Que hacer Nosotros Es apartarnos De esa impiedad Es apartarnos De esa perversidad Apártate El sabio El sabio El peligro Y que Y se aparta De él Hermano Entonces El ayuno Hablar del ayuno Entonces Hablar del ayuno Es algo muy poderoso Hablar del ayuno Es una Es reconocer Que yo necesito A Dios Para vivir En esta tierra Reconocer Que eres el único Que me puede guiar Mis pasos Reconocer Que es el que tiene La respuesta Reconocerlo a él En todos mis caminos Y por último Él va a enderezar Mis veredas Ese es el ayuno Y eso es lo que Le está pidiendo A este pueblo Eso es lo que Le está pidiendo A este pueblo La primera cosa Que le está pidiendo Dice Que corte Toda ligadura De impiedad Si hay algo Que le daña A Dios Es eso La injusticia Salmo 51 1 Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones El Rey David Hablando aquí Lávame más y más De mi maldad Y límpiame Límpiame De mi pecado Porque yo Reconozco Amén Así es Porque yo Reconozco Mis rebeliones Y mis pecados Estás siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de los ojos Para que sean Reconocidos Justos En la palabra Y tenido Por puro Enjuicio Que lindo Con música Y todo Y yo no me pongo Bravo No se preocupe Amén La música Es una alabanza Es precioso Es que Reconocer A Dios Es reconocerlo En todo Es reconocerlo En todo Y dice Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y el Señor dice Dice este día Te dice a ti Me dice a mí Este día Apártate De la impiedad Rompe Corta Corta eso Porque eso Eso te va a llevar Apartarte Más de Dios Quiero seguir Con la segunda Soltar las cargas De opresión Ya tenemos que terminar Pero vamos Por lo menos A tocar esto Entonces Lo segundo Que le dice Después de que Usted y yo Nos acerquemos a él En el ayuno Que él Que él nos pide Que rompamos Que cortemos Toda ligadura E impiedad Ahora Él dice Que hagamos Que soltemos Las cargas De opresión Esa palabra Es una palabra Que quiere decir Partir en pedazos Y esas cargas Escucha Esas cargas Vienen a nosotros Y vienen Por todos los lados Vienen pedazos Que el trabajo Que las necesidades Que el estudio Que le Que dele Y dele Y dele Y usted ve que Te cargan Te cargan Te van cargando Al punto que Que llega un momento En que En que Tú no sabes Estás tan Estás tan Metido Ahí Te fragmentaron Tus pensamientos Te fragmentaron Tu corazón No sabes No sabes Qué hacer No sé Qué hacer Y el Señor Dice En el ayuno Entonces dice Que soltemos Soltar las cargas De opresión Suelta Hay que soltar Eso Hay que dejar Que el tome Control De eso Hay que dejar Que Que en el ayuno Yo estoy Super cargado Yo estoy En tanta necesidad Yo voy A él Y Señor Yo estoy Cargado Señor Tú viniste Señor Para darme Vida Darme Libertad Señor Pero aquí Señor Es donde Yo me refugio Aquí Es donde Yo Señor Yo voy a soltar Yo no puedo Yo voy a la iglesia Estoy ocupado Yo voy aquí Voy allá Voy a Señor Y yo Señor Yo no me siento Señor Con paz El Señor Dice La segunda Cosa Después de romper Esa ligadura Y cortar Ligadura Es que sea Que sueltes Las cargas De opresión ¿Quién no está Oprimido hoy? ¿Quién no está Oprimido hoy? Por todos los lados ¿Si o no?